Mucha atención, 7 de la mañana, 51 minutos. El ingeniero Rodolfo Hernández acaba de aceptar el debate con el candidato Gustavo Petro. Lo ha dado a conocer a través de un comunicado. Ha dicho, dirigiéndose a Gustavo Petro, usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo, omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué. Y mil detalles más que se tienen que prever. Yo también estoy listo, le dice el ingeniero Rodolfo Hernández a Gustavo Petro, para debatir cómo lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión. También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados. De tal manera que este debate, que vía, ojo a la frase, abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses, dice el ingeniero Rodolfo Hernández, debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista. De estas palabras en este comunicado del ingeniero Rodolfo Hernández. En cumplimiento de esa orden que respeto, acato, pero no comparto, le solicito avanzar en los siguientes temas. En el primero, dice el ingeniero en su comunicado, designo como mis compromisarios para que trabajen en las reglas y demás temas inherentes al debate a las siguientes personas. Encabeza ese listado su fórmula vicepresidencial, Marilén Castillo. También Erika Sánchez, que es representante a la Cámara, electa por la Liga y tienen otros listados de personas en ese primer punto. Segundo punto de las condiciones que plantea Rodolfo Hernández, por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas, a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga. Recuerden ustedes que lo que dijo el Tribunal Superior de Bogotá es que le correspondía al sistema de medios públicos RTBC hacer este debate, quien dijeron además que necesitaban 24 horas para poderlo llevar a cabo. El ingeniero propone en este segundo punto que se realice en la ciudad de Bucaramanga por tema de seguridad. Tercer punto, los temas que considero importantes incluir en el debate son por lo menos 20, que a mí se me ocurre. Empiezo por señalar algunos y comienza el ingeniero. Amenazas descaradas de generar caos y violencia, si los resultados no le son favorables. Anoche dijo el ingeniero Rodolfo Hernández que confía en la registraduría y que va a acatar los resultados, gane o pierda. Otro de los puntos que pone el ingeniero en su comunicado, disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento así única y exclusivamente le son favorables. Son algunos de los temas, reitero el ingeniero, que considero indispensables incluir todo en 60 minutos que ordenaron los magistrados. Le dice a Gustavo Petro, ponga los suyos sobre la mesa para avanzar. Cuarto punto de este comunicado, ¿quién costeará los gastos de la transmisión que sólo puede hacer por el sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC? Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente, porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros, dice el ingeniero Rodolfo Hernández. Quinto punto, toca que usted le pague a los tutelantes, es decir, quienes pusieron la tutela que le fallaron a favor al Tribunal Superior de Bogotá, los gastos de viaje y demás erogaciones, porque ellos, los seis, deben asistir. Propongo que los conductores del debate sean Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jessica de la Peña y tres hombres que escojamos de común a puerto. Y por último, tiempo para las respuestas, mínimo cinco minutos por cada pregunta. En fin, partes del importante comunicado. Acaba de aceptar el ingeniero Rodolfo Hernández este debate con todas estas condiciones a Gustavo Petro. ¿Se hará o no el debate? ¿Se hará en Bucaramanga? ¿Alcanza el tiempo? Es una noticia en desarrollo. Volvemos y para despedirnos, mucha atención, Gustavo Petro acepta las condiciones que ha planteado en su comunicado el ingeniero Rodolfo Hernández. Dice Armando Benedetti, cercano a la campaña del pacto histórico de Gustavo Petro, que acepta ir bajo estas condiciones, ir a este debate en Bucaramanga, que es lo que ha dicho el ingeniero Rodolfo Hernández. A la expectativa, porque al parecer, si tenemos debate, ¿alcansa el tiempo? ¿alcansa la logística? En fin, esta es una noticia en desarrollo que les estaremos contando en nuestra emisión del mediodía. Hasta entonces.